¡Chiva! 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 Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y hora donde nos estén viendo. Sean bienvenidos de nueva cuenta a La Nación Chiva, un espacio totalmente dedicado al Club Deportivo Guadalajara. Tenemos mucha información, así es de que vamos a darle prisa. Rápidamente comentar lo sucedido el fin de semana, se ganó Pachuca, al fin llegó la victoria para el equipo Guadalajara. Jornada 8, no se había ganado como sabemos, pero vimos a un equipo que nos recordó el equipo que consiguió el bicampeonato. Un equipo que, pues bueno, no ha perdido ese estilo, que las cosas no se le habían dado en las jornadas anteriores, pero el estilo no lo ha perdido, no ha funcionado, a veces no ha sido funcional, no ha sido efectivo, pero contra Pachuca volvimos a ver a ese equipo campeón. Bueno, un muy buen primer tiempo, un muy buen primer tiempo donde Las Chivas consigue esta ventaja de tres goles. Me recordó al torneo pasado, por ahí de medio campeonato, cuando Guadalajara tenía muy buenos primeros tiempos y al final se nos caía un poco. Pues bueno, esto tiene que ver también un poco con la capacidad física, con la preparación física, también con la estrategia del rival, que te analiza un primer tiempo y para el segundo tiempo, pues también el rival cuenta y también modifica un poco su planteamiento. Hablando de lo físico, pues bueno, recordemos también que Chivas no tuvo una buena pretemporada, hubo muchos seleccionados, hubo lesionados, no lo digo como pretexto, simplemente para contemplar y pues bueno, pensar y detectar cuáles son las fallas de nuestro equipo. En general, todos los jugadores bien, tanto que pues la Liga eligió a tres de nuestros jugadores para el equipo de la semana, está Rodolfo Pizarro, Jair Pereira y Michael Pérez, que por supuesto vieron un muy buen partido, pero también hubo otros, pues bueno, mencionaría a muchos, es más, a casi todos, me parece que pocos tuvieron fallas, realmente fue un buen partido por parte de Chivas y esto los deja en buena posición, porque recordarán en la emisión pasada hablábamos de que Chivas estaba a seis puntos de zona de clasificación y estaba a nueve equipos de esas posiciones. Bueno, ha recortado esto, ahora Chivas está a cuatro puntos de zona de liguilla y se interponen siete equipos, así que pues hay tiempo, vamos a ver cómo se desempeña el equipo, se vienen partidos importantes contra Pumas, contra América y pues son buenos partidos para salir adelante, realmente conseguir victorias en estos encuentros, dejarían a Chivas en una muy buena posición, pero bueno, paso a paso. ¿Qué nos dejó también ese partido? Pues nos dejó el primer gol de Michael Pérez en primera división. Se habló de esto de que es el primer gol efectivamente, aunque el primer gol en liga y porque recordemos que a veces los tiros de penaltis en serie de penaltis no cuentan para la estadística, pero Michael Pérez ya había anotado en la serie contra Correcaminos, ya había anotado un gol Michael Pérez, así que pues en partido de liga este es el primero y merecido me parece. Ya había estado cerca, había estrellado algunos balones al poste en ocasiones anteriores, sobre todo en la Copa que es donde había tenido más oportunidades desde el torneo pasado y Michael Pérez se estrenó como goleador del equipo Guadalajara, que además hay que decir que Michael Pérez, además de jugar de contención, sí se agrega comúnmente al ataque y sobre todo tiene un muy buen disparo. ¿Qué más nos dejó? Pues bueno, el partido número 3.000 de Chivas y qué mejor, lo tuiteaba por ahí a Mauri Vergara, qué mejor que celebrar 3.000 partidos en liga, 3.000 partidos oficiales, mejor dicho, y además con una victoria y hay que sumarle, fue de visitante y ante Pachuca, que no es cualquier equipo. Algo también, una buena noticia, Alan Pulido parece que estará antes de lo previsto. La semana pasada les decíamos que quedaban como alrededor de ocho semanas de todavía de recuperación, al menos eso de acuerdo al primer pronóstico cuando se lesionó Alan Pulido. Por ahí nos comentaba Sergio Zavala, nos dejaba comentarios en YouTube que no, que se decía que para la fecha 10 y pues mi querido Sergio Zavala, andas cerca porque se dice que Alan Pulido podría ir a la banca contra el América. Solamente es una posibilidad. Por fortuna recordemos que la lesión de Alan Pulido dentro de los males del menor, pues no es una lesión de una de las extremidades inferiores que son las que mayormente se utilizan para el fútbol, sino es del brazo. Eso puede ayudar y eso está ayudando a que Alan Pulido regrese antes. Alan Pulido es un tipo de fuerza, es un tipo de choque y bueno, es nada más con lo que habría que tener cuidado. Vamos a ver si Matías Almeida decide adelantar un poquito este proceso o si prefiere reservarlo un poco. Son dos semanas las que se pronostica que Alan Pulido podría ya aparecer en la banca. El día de hoy, justo el día de hoy, Alan Pulido ya hizo fútbol en espacios reducidos, es decir, ya cascareó, ya le pegó al balón, ya estuvo jugando ahí con todos los compañeros y eso pues es un buen signo. Lo mismo sucedió con Cisneros más o menos después de que empezó a hacer fútbol en espacios reducidos, más o menos tardó dos semanas en reaparecer. Vamos a ver si Alan Pulido, si es el mismo caso y en dos semanas, es decir, más o menos contra el América, podríamos verlo al menos en la banca. Yo no sé qué harían ustedes. Reservarlo un poquito más y tenerlo en mejores condiciones para la liguilla o acelerar ya el proceso, cierto es. Hace falta quien meta, quien meta goles, pero bueno, si se juega como el sábado, realmente valdría la pena reservarlo un poquito y que termine su recuperación. Eso en cuanto a lo deportivo, más allá de lo deportivo, también hay dos o tres comentarios que quiero hacer. Se habló esta semana que ha iniciado el rodaje de la película de Chivas, pues bueno, realmente es una nota que alguien publica y después todos empiezan a difundir. Realmente esta película del Club Deportivo Guadalajara tiene más de un año que se está realizando. El mismo Amaury Vergara lo comentaba cuando el Guadalajara consiguió el campeonato, en alguna de las tantas entrevistas que se le realizaron por el campeonato, él comentaba que ya tenía más de un año o cerca de un año de haber estado trabajando ya en la película de Chivas, cierto es. Alan Pulido por ahí compartió algo de lo que le tocó a él hacer, de lo que le tocó en lo que tuvo participación y a partir de ahí los medios empezaron a difundir que la película ya se estaba iniciando. Pues no, ya tiene rato que se está haciendo, y bueno, esperemos que sea una buena película y yo creo que pues me interesa ver, será bueno y será interesante y agradable ver el trabajo de Amaury Vergara en el cine. No es un improvisado, no porque haya nada más o sea el director de Chivas TV, por eso esté a cargo de la película, no. Amaury Vergara estudió cine en Nueva York, ha participado en películas importantes como Harry Potter, si no me equivoco, fue la del prisionero de Azkaban, donde él participó también en el laberinto del fauno, es decir, es una persona que sabe de cine y vamos a ver, esperemos que esta película se estrene, se dice que por ahí, se decía que a finales de este año, del 2017 o bien principios del 2018, por supuesto, los Chivas de corazón ya estamos ansiosos por ver esta película y ya nada más para finalizar, pues quisiéramos darle la bienvenida y aplausos a Los Lobos por este lanzamiento de su Lobos TV, ¿no? Desafortunadamente pues estrenaron su canal de internet y pues perdieron contra monarcas, pero qué bueno, bueno, sabemos que Lobos no tuvo un arreglo con ninguna de las televisoras que ofrecían pagar por los derechos de sus partidos, a Lobos le parecía poco justo lo que le ofrecían y finalmente Lobos decidió seguir el camino del Club Deportivo Guadalajara y se ha sumado a las transmisiones exclusivamente por internet. Bien por Lobos TV y el estreno de su canal. Nos tenemos que despedir, así es de que nos vemos en la siguiente emisión, les vamos a dejar próximamente, antes del 15 de septiembre, la piel del rebaño, ya se los habíamos prometido, va a estar antes del día 15 de septiembre y será una piel que para mi gusto es de las más mexicanas que ha portado el rebaño sagrado. Es todo de mi parte, déjenos sus comentarios por favor aquí en el video, no olviden compartir, suscribirse si les agrada este, ayúdennos a darle un poquito de difusión al canal y pues hasta la próxima.